El proyecto Pluriparla es un proyecto donde nos reunimos a dialogar en distintas lenguas extranjeras. Son mesas de conversación en un café donde de manera distendida practicamos la oralidad. Participan de este grupo los estudiantes y docentes de la carrera Tecnicatura en lenguas. Ofrecemos mesas para dialogar, charlar y jugar en inglés, francés, español, italiano y alemán. Interactuamos con toda la comunidad, con todos aquellos que sepan hablar una lengua extranjera o que deseen aprenderla. Podés participar hablando o solamente escuchando si todavía no te animás a interactuar. Estamos trabajando hace tres años, en 2019 lo llevamos a presencialidad en el andino y durante 2020 y 2021 lo sustituimos en plataformas virtuales, lo que nos permitió incorporar a gran cantidad de extranjeros. Este año tenemos pensado hacer una modalidad mixta, encuentros en barrios y en el andino, además de dos sesiones virtuales donde se sumarían estudiantes y hablantes de otros países. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!